749 dividido por 7, 7 no es menos, por lo tanto con 7, 7 multiplicado por qué número es el próximo número, 7, pero no es más, 7 multiplicado por 2, 14, 14 es más, 7 multiplicado por 1, 7 no es más, 7, 0, eliminado por 0, 4, 4 es menos, por lo tanto, 49, 2 números, por lo tanto, complete, always complete with 0, complete, because, here, 2 números, ok, 49, 7 x 8, 56, es greater, multiply by 7, 49, es not greater, ok, subtract, next, there is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 749 dividido por 7, es aquí, ok, 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 Gracias.